¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Las Pencas, el grupo de amigas de Paula Echevarría, bajo sospecha de haberla traicionado. Son el grupo de amigas más cercano a Paula Echevarría y, por tanto, son sus integrantes las primeras en estar en el ojo del huracán tras la acusación de Belén Esteban. Todas están relacionadas de una u otra manera con los medios de comunicación y la televisión. Diseñadora y socia de Dolores Promesas, Ali no solo es quien hizo coincidir de nuevo a Paula y a Miguel Torres sino que ha sido el hombro sobre el que la asturiana ha confesado sus penas y un pilar fundamental durante su año más complicado. Paula tiene la suerte de trabajar codo con codo con una de sus íntimas amigas ya que Ana Tenorio es, además de Penca, la representante de la actriz. Hermética en todo lo que tiene que ver con su amiga y su vida privada, parece prácticamente imposible que haya sido ella quien haya filtrado ninguna información. Es mujer de Pouti Castillo y trabaja en televisión. Ha sido uno de los principales apoyos de Paula en su separación. Es una de las dueñas de una agencia con la que Paula acostumbra a trabajar y cada vez es más habitual verlas compartir tiempo de ocio juntas. Además, Elena parece haber hecho muy buenas migas con Miguel Torres. Sonia es una de las más unidas a Paula. Está casada con el exfutbolista Miguel Melgari, en su momento, la pareja estuvo muy unida al matrimonio formado por la asturiana y David Bustamante. Se conocieron gracias a David Bustamante, pero Pouti y Paula forjaron una amistad propia que quedó patente tras el divorcio de la pareja. De hecho, a fecha de hoy, el bailarín mantiene relación con la actriz y no con el cantante. De día o de noche, es habitual ver a Paula Echevarría acompañada de alguna, o varias, de las pencas por lo que, de haber sido traicionada por ellas el golpe sería brutal para la asturiana. Pero la ex de Bustamante no solo tiene a las pencas. La maquilló el día de su boda y es uno de los miembros del equipo Paula por excelencia. Asturianos los dos, son pocas las ocasiones en las que la ex de Bustamante recurre a otro maquillador ya que con Miki le une una grandísima amistad. Acaba de protagonizar Ola de Crímenes junto a Maribel Verdú y Juana Acosta y, aunque entre las tres hay una espléndida relación, la química entre la colombiana y Echevarría quedó plasmada durante su visita al programa de Bertín Osborne. Marta Azas y Cecilia Freire se convirtieron en íntimas amigas de Paula y, a pesar de que cada una tomó un rumbo profesional, las chicas Velvet siguen quedando y presumiendo de amistad cada vez que pueden. Aunque en Velvet eran enemigas, tras la pantalla Paula hizo muy buenas migas con Miriam Jovanelli. Además, ambas tienen en común a la diseñadora María Escote, con quien a veces comparten plan de chicas. Durante el tiempo que Paula y Miguel Ángel Silvestre fueron protagonistas de Velvet la química entre ellos hizo que se convirtieran en excelentes amigos. El hecho de que el que fuera el duque en STNHP sea íntimo de Alex González ha hecho que la asturiana pase a ser también amiga del guapísimo ex de Chenoa. Son sus amigas de toda la vida y cada vez que visita su candás natal es habitual verla compartir imágenes con las trece, incluso, con sus maridos. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de continuación en la descripción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.